¡Suscríbete al canal! En HD solo por DirecTV ¡Adquiérelo ya! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Copa de Campeones DirecTV En esta ocasión vamos a revisar el partido entre dos equipos debutantes Todo por Meterla y Usa Fish Para ello, tengo aquí a mi derecha al señor Andrés el Barbero Redrobán ¿Cómo estás Andrés? Marito Redrobán, un gusto, un cordial saludo a todas las personas que nos siguen A esa inmensa audiencia, cada vez más grande, que nos siguen a través de la pantalla de Goli TV La primera, primer cuestionamiento que tengo señor Redrobán es ¿Usa Fish o USA Fish? Fish en inglés es pescado, ¿no? Claro que sí Entonces puede ser USA Le digo, porque usted hizo la presentación, usa Fish La segunda, la segunda es Qué difícil que es debutar en Goli TV Y más en la Copa de Campeones DirecTV Dos equipos que recién hacen su presentación Todo por Meterla y Usa O USA Fish Dígame Hicieron todo por meterla Sí, arcaron cuatro goles Realmente espectacular Los muchachos parecía que lo tenían en el bolsillo Cuatro a cero Se relajaron tocando la pelota Eso es lo que usted decía en la cancha Ya está, ya se acabó Caguen las luces y esto es una goleada ¿Sabe lo que pasó? Remontó Claro No remontó, o sea, estuvo cerca Estuvo cerca Está preciso, por favor Cuatro a tres Cuatro a tres Pero muy bien, mostró una muy buena imagen en USA Fish Realmente un equipo que tiene un gran corazón Qué grande Castillo, ¿ah? Sí Qué grande Castillo Un gran partido No un golazo, le cuento Bueno, Marito, dejemos la cháchara Que a usted tanto le divierte y a la gente tanto aburre Y pasemos a revisar el resumen en video de este gran partido de fútbol Marito Redrobán Qué gran esfuerzo de nuestra producción Mire, la línea gráfica espectacular, ¿ah? Que estamos estrenando acá en Gol y TV Para este partido entre todo por meterla Y USA Fish, partido válido por la primera fecha, Marito Mire, qué linda la producción, ¿ah? Muy bien Ah, mire USA Fish con Castillo, el capitán y arquero Rueda, Vega, Torres, Gómez, Tapia, Castillo Juan Rueda, ¿ah? Bien Mire, mire el dibujo táctico, Andresito, ¿ah? Sí, Castillo, Gabriel y Benelarco La línea de tres Dos bien abiertos, Marito Y adelante, dos puntas definidos Tapia y Gómez Hombres importantes en el ataque Así es, Andresito Todo por meterla respondía con Aries Aries Sánchez, Proaño, Costa, Guillén, Barzalo, Lazo y Pablo Hunda Hay que decir que son dos equipos debutantes, ¿ah? Sí, qué difícil que es debutar en Gol y TV Las medidas de la cancha De jugar 8 contra 8 Muchos muchachos no están acostumbrados Acá vemos el modelo táctico Con dos en el fondo Con un 5-2 bien abiertos Y los dos puntas también Lazo y Sánchez Iban también a todo por meterla Un planteamiento realmente ofensivo, ¿no? Por algo hicieron cuatro goles Claro que sí Recibieron tres también Claro, sí, sí, sí Eso, y bueno, acá arrancaba El primer tiempo, Mario, de la contienda Dos equipos debutantes, como hablábamos Y ni bien arrancaba el encuentro, Marito Ya teníamos acción en la cancha del mítico El mirante Nelson Mire, zurdazo Ay, a Pablo Arias que perdió el sorteo El ex hombre de Herbros Le tocó ir al arco Y el que remataba era Diego Castillo Que le cuento, tiene un misil Y es muy parecido a Paragorís Ay, Marito, usted y sus apodos Mira acá Ay, le tiró toda la carrocería encima Proaño Llegó tarde el cruce, el número 5, ¿ah? Sí, sí, sí Llegó bastante tarde Nicolás Proaño Ay, por poco ahí el derechazo Y no le parecía para Marilla esa también Sí, a mí me parecía para Marilla El derechazo fue de rueda Y bien, ahí Arias Marito, ¿usted dónde va a ver el Mundial? Por DirecTV, Andresito Los 64 partidos en vivo y en HD Solo por DirecTV, Andresito DirecTV Te cambia la vida Te cambia, te cambia, te cambia la vida Marito, minuto 7 Volvamos al encuentro El partido era trabado en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, dos equipos que salieron con todo ¿Qué te pasó, papá? Gómez le tiró un guadañazo Pero terrible Cuando giraba Bien amonestado Y lo que pasa es que, mire, Gómez es un jugador de ataque, ¿no? Él no sabe marcar Y es lo que le pasa a los delanteros Cuando no saben marcar Se empiezan a llenar de tarjetas Y de faltas innecesarias Por supuesto Por supuesto Yo lo digo por experiencia Porque soy un gran 9 Mire, usted no es 9 ni en el Playstation No le mienta a la gente Otra tarjeta amarilla Me parece que esta fue para Pro Año ¿Sí? Sí, sí, sí Para Pro Año Pues la tarjeta amarilla Que luego sería expulsado, le cuento No me digas Sí, sí, sí Mire, ahí le pegan Hasta un pelotazo a don Héctor Por favor Le pegaron un pelotazo a don Héctor Chacón Héctor que siempre está con una paz Admirable cada vez que llega a la cancha Mire, le bajan la pelota Jugaban al boli ahí La pelota a la media vuelta ¡Ay, adentro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de media vuelta de Sánchez! ¡Ah, lindo gol! La media vuelta del delantero Que curiosamente jugaba con el número 2 ¡Qué buen gol este de todo por meterla! Mire, a esta cámara le gusta No se distraiga con las chicas Por favor Está viendo a las chicas de ahí atrás Mire los goles, señor Redoban Mire qué bien que la baja, ah Carlitos Sánchez La media vuelta ¡Toma, papá! ¡En el palo del arquero! Lo sorprendió a Gabriel Castillo ¡Qué golazo, ah! ¿Vio dónde entró esa pelota, señor Redoban? Lindo gol Puede ser considerado para el top 5 Hay que ver, hay varios goles, ah Usted le miente Le engaño Le promete a la gente cosas Acá en el análisis del partido Luego en el top 5 Nunca cumple ¡Proaño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué derechazo de Proaño! Por poco se mete esa pelota ¿Sabe qué hora es, señor Redoban? Es hora de los mejores sistemas Inteligentes de seguridad Con tecnología biométrica Señor Redoban A tiempo ¿Dónde lo puedo encontrar? En www.atiempo.com.es Y en el 1-800 ¡A tiempo! Oiga, gran presentación De Carlitos Sánchez Y de Nicolás Proaño ¡Buenos jugadores! Sí, sí, sí Que presentó todo por meter Un equipo bastante joven Que corren, corren mucho Nos contaban que son Todos excompañeros del colegio Realmente se conocen bastante bien Sí, Marito Acá Tenemos repetida la acción No me diga Sí, te digo ¡Mire! ¡El exacto plazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué atajadón de Pablito Arias! Nuevamente, Diego Castillo Probando de zurda Tiene un misil este muchacho Sí, sí, sí Le pega realmente con una violencia ¡Qué bien Pablito! No me le quite el mérito al arquero No, no, mire Si estuvo bien Castillo Estuvo mucho mejor Pablito Arias Y le ponemos hasta la GoPro y todo Vea Miren, se perfila Saca el zurdazo Y bien Pablito Que no se complica Como dice el manual Rechazo a los costados Oiga, pero tiene condiciones Debajo de los tres palos Arias Porque nosotros lo conocíamos Como un jugador de campo Sin embargo Se puso el buzo Y vea No hizo el papelón Como normalmente Y lo hace usted Cada vez que va al arco ¡Otra vez Arias! Seguro ahí El golero Para contener El remate Del número 52 Juan Rueda Y veía como salía jugando Con los pies, ¿no? Obviamente Arias De eso sabe mucho El bochazo largo Jugaban otra vez al boli ¡Bajen la pelota, muchachos! ¡Bájenme la pelotita, por favor! ¡Bájenme esa pelota! ¡Me gusta también el fútbol! ¡Por abajo! ¡Por el piso! Por favor Tratemos bien a la redonda Le cuento que ya había ingresado El número 10 Camilo Flor Quien sería la figura del partido Sí, es un gran jugador Un gran jugador ¿Y sabe por qué? ¡Por qué tiene más electrolitos! ¡Más Powerade! En la Copa Mundial de la FIFA Marito solo hay Powerade Por supuesto Y en Gol y TV también Camilo Flor Al igual que los mejores jugadores del mundo Van a estar tomando Powerade Claro que sí Hidratándose con más electrolitos ¡Más Powerade! Minuto 16 Mire El jogo bonito De todo por meterla Viene lateral Juegue rápido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! De cerca Pero se lo perdió ahí El número 6 Daniel Costa me parece que fue Si entraba solo Costa Otro Otro ex jugador de él, bros Claro que sí Sí, sí Algunos conocidos ya en la pantalla de Gol y TV Don Héctor Chacón con la paz que lo caracteriza Decía que no iba más los primeros 20 minutos Y luego del descanso donde tomarían Powerade En el segundo tiempo saldrían con todos Los muchachos a por esos golpes Es que tenían más de electrolitos Revientan la pelota Sigue ahí al pelotazo Muy luchado en la mitad de la cancha Por momentos no se jugaba bien ¡Castillo! Diego Castillo trataba de sorprender Buscando ahí algún compañero Que le empuje Arrancó con todo el segundo tiempo Una nueva acción de juego Circula bien la pelota Todo por meter Los quemé a los muchachos Usted es terrible Es un saco de sal usted Yo que estaba ponderando la buena salida Y me hacen quedar mal Terrible el error en la salida Bueno, también había una muy buena presión Del equipo blanco Dos equipos que salieron a jugar con todo Uy, mire, aquí buscaban el pelotazo Y era Camilo Flor que cabeceaba Bastante desviado Pero bueno, intentando el puente aéreo Una fórmula muy conocida Acá en Golite de la cancha de ocho Mire, acá nuevamente Puente aéreo buscando al nueve ¡Ay, ay, ay! El cabezazo ahí Pasaba cerca Pasaba cerca Era Tapia el que había cabeceado El número 23 Carmitos Tapia, ¿no? Sí Déjame decirle que me gustó el planteamiento que hizo todo por meter Sí, un equipo ofensivo Sobre todo eso Buscando siempre el arco contra Sí, salió Salió Ahí está Adentro Camilito Flor Aquí sí la tenía que empujar Nada más Entró como Pedro Por su casa Real, mire, le da besitos Es un pícaro Es un loquillo Ah, el diez Un pícaro Es un picarón Mire, ahí daba besitos A la tribuna Buena jugada colectiva La jugada de distracción Es perfecta La jugada de distracción Es medio gola Dele crédito, por favor Al muchacho que abre las piernas Y la deja pasar Sí, sí Luego Entra Carlitos Flor Camilo Flor, perdón Simplemente a cosechar lo que otro sembró Sí, a cerrar la pinza, ¿no? Sí, muy bien Pero qué importante La movilidad también que presentó el equipo Marito, ¿cuál es su equipo? ¿Cuál es su equipo para este mundial? Brasil ¿Le gustaría tener la camiseta de Brasil? Pero, ¿cómo no? Mire, es muy fácil Usted manda a confeccionar los uniformes de su equipo En Demesports Y le damos la camiseta Aparte de darle grandes descuentos Usted tiene que decir gol y te ve Le damos la camiseta de su equipo favorito En este caso de Brasil Demesports Uniformes deportivos personalizados Veíamos una jugada clarísima de gol Oiga, pero era el bimba, ¿no? Y pegó en el palo Por favor Le dieron mala fortuna Camilo Ay, Camilito Adentro Camilo capitalizando los horrores defensivos de Usafish Y se ponía el 3 a 0 Bien, ¿ah? Muy bien, Flor Porque recupera él una pelota Que usted seguramente jamás hubiese ido a luchar Porque pensaba que ya La pelea bien, ¿no? La pelea muy bien La gana acá Además, como el buen goleador Mire, la fortuna El olfato también Porque la pelota Como que si el pie tuviera un imán Lo busca, ¿ah? Y mala fortuna de Carlitos Tapia Que cuando el arquero da el rebote El arquero Castillo Chocan entre ellos Y no puede marcarlo Mire Ahí él busca la pelota Y se choca con el arquero Terrible Y Camilo por poco lo erra Le cuento No, no, no lo que Por poco lo erra Hay que decir que la puso ahí Pegadita al palo Para asegurar Para asegurar Con clase Tiro libre para todo Por meterla Mire Probaño que da indicaciones Saca el bochazo Adentro Gol de Nikito Probaño La metió Se nos dormía Y el camarógrafo Se tomó una siesta El camarógrafo Terrible Es nuestro director de cámaras Terrible Terrible Por suerte Acá tenemos la GoPro Mire La jugada preparada Entrelazo Y hay complicidad De Castillo Y Parreño Déjeme decirle Y Probaño Perdón Parreño Está con sueño ya Está diciendo cualquier cosa Disculpe Nicolás Mire Acá me parece que hay que pedirle El RUG a Castillo Mandarle el mail Pedirle al RUG La factura Hay que facturarle ese gol Si se lo comió entero Por favor Se lo comió entero Hombre Tiro libre Mire el número 20 Uy que gola Que golazo Que golazo Que te mandaste Tapi hermano La clavaste En un ángulo Golazo Que gran gol Esto es algo Lindo que tiene Gol y TV Y la cancha El almirante Nelson Te permite Se le puede pegar Al palo del arquero Nada que hacer Igual me parece Que Arias Está muy jugado A su palo derecho Que es el que custodia Justamente la barrera Que él debió jugarse Más a su palo izquierdo Pero bueno Exactamente Andresito Y sabe que también Usted debería ir al gimnasio Usted tiene que ir al gimnasio Porque está bastante gordo Y mi esposa Le cuento Mi esposa me ve Me ve diferente No, no Por supuesto Tiene que ir a Essence Fitness Group El mejor gimnasio De la capital Que está ubicado En el Granados Plaza Diseñamos tu cuerpo Para nunca rendirse Live Fit Live Essence Así es marito Voy a ir Voy a ir Mire lo que hace Castillo Castillo Que golazo Oiga Castillo va a Essence Castillo va al gimnasio Que terrible Zurdazo Un poema La gente no nos mira Pero estamos de pie Estamos de pie Aplaudiendo Que gran gola Que gran gol de Castillo Por favor mire Sabe que le voy a contar Un secreto Toma Le voy a contar un secreto Este si huele a top 5 No por favor Si este no está en el top 5 Este huele a top 5 Si este no está en el top 5 Señor Redrobán Yo públicamente Lo hago usted responsable Públicamente Mira aquí Se quedaban pidiendo Una falta Siguen las acciones Usafish Esto quiero rescatarlo Señor Redrobán Usafish Perdía el partido Por una goleada 4 a 0 Sin embargo el equipo Nunca bajó los No no y acá el capirrueda Y empujaba Empujaba y por poco Un equipo que hasta el final Luchando con todas sus armas Y en esta jugada Le cuento Se iría expulsado Pro año Llegó tarde Pro año Y se tiene que ir ¿Qué le vamos a hacer hermano? Don Héctor ya revisa Está chequeando Quienes tienen amarillas Se percata Que es la segunda Y saca el latigazo De Don Héctor Tanta paz Que tiene Don Héctor Tanta paz Mire con tanto cariño Que saca hasta la roca Es como un padre Para estos muchos Y mire Marito De esa jugada Vendría esta otra Adentro Adentro Se ponía lindo El partido 4 a 3 A pocos minutos Del final La misma fórmula Una pelota quieta Un bombazo Un busca pie Una serie de rebotes Y me parece Que el que la termina Empujando Es Diego Rueda Oiga Usafish O USA Fish Tiene mucho todavía Por mostrar Este torneo Mire Mire ahí le puja Le pega un chancletazo Ahí Que termina entrando Se ponía el 4 a 3 Faltaban 3 minutos Y se instalaba el drama Claro que sí Señor Redrobán Vea Porque parecía Que el milagro Era posible ¡Gatado! Lo que te perdiste Tapia Era el empate ¡Hermano! Tapia 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 es para llevarte preso Hombre Oiga yo creo que Este muchacho El fin de semana La comida del domingo No le Le faltaba sabor Porque lo que se perdió Por favor Completamente solo Completamente solo Mira aquí Respondía Todo por meterla El derechazo Y muy bien Castillo Aquí para contener Fue el lazo Quiso ponerle lazo El lazo Al partido Quiso ponerle lazo Final del encuentro Andresito Gran victoria De todo por meterla Por 4 a 3 Ante Usa ¡Peace!